Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Comienza Panorama Informativo. Me entregaron ahí, recién se los pudo entregar al Departamento de Salud. Y hoy día martes está todo listo para mañana empezar a colocar la vacuna. Creo que la verdad es que se está haciendo un gran trabajo. Valoramos la presencia de la cartera de agricultura, que ha sido el representante que ha colocado el intendente para que nos venga a apoyar. Nos han ofrecido movilización, nos han ofrecido su apoyo y claramente lo recibimos con los brazos abiertos. Sabemos efectivamente que cuando contamos con el apoyo... Encargada, cuéntenos, ¿cuál es el desafío que se viene para la comuna de Vicuña para poder realizar el suministro de esta vacuna contra el COVID-19 aquí en la comuna? Cuéntenos. Bueno, en este momento nosotros recibimos una cantidad de vacunas dependiendo de la población. Se solicita a nivel del ministerio, ¿cierto?, que sea una vacunación en adultos mayores para partir como criterio de grupo prioritario. Y en este momento nuestro mayor desafío es que nosotros contamos con una comuna geográficamente muy dispersa y tenemos que llegar a todos los rincones de nuestra comuna. Por lo tanto, en cada una de las postas, estaciones médicos rurales y lugares de atenciones rurales en salud, tenemos que llegar y poder entregarle esta prestación a los usuarios. En este momento nosotros contamos con dos equipos vacunadores. Por ser la primera partida, vamos a tener que estar yendo de posta por posta o de localidad en localidad con nuestro equipo para poder vacunar a este tipo de grupos y usuarios que tenemos. Bueno, esto se da un inicio a un proceso importante, histórico a nivel nacional. Estamos enfrentando una pandemia que ha sido muy dura, que ha habido mucha afectación en familia, no solamente en la parte de salud con el fallecimiento que hemos tenido de muchos compatriotas, pero también en la parte económica y social. Por lo tanto, ahora se inicia la esperanza con este inicio de vacunación, donde nosotros también como Ministerio de Agricultura, en representación de nuestro intendente y del gobierno, hoy día nos estamos poniendo a disposición del municipio y de la comuna de Vicuña para apoyarlos en este proceso tan importante que se inicia. Estamos hoy día con nuestros directores de INDAP, del SAC, de Línea y también CONAF, que van a trabajar en este tema para apoyar en este proceso importante para la comuna. Por lo tanto, hoy día creemos que esta coordinación que estamos realizando con el alcalde, don Rafael Vera, nos va a permitir actuar de la mejor manera. Esta vacunación comienza el día de mañana, día miércoles 3. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Van a haber horario específicamente? ¿Cuáles van a ser los principales puntos de vacunación? El principal punto de vacunación en este momento es el Cefam de San Isidro Calingasta, quien estará generando esta vacunación a partir de las 2 de la tarde todos los días, desde el 3 hasta el 12 de febrero para los adultos mayores de 70 años. En las localidades, nosotros partimos el día de mañana con estos grupos, ¿cierto? En diaguitas, a partir de las 9 de la mañana hasta las 16 horas y además de eso tenemos un segundo grupo que va a partir en la calera, donde tenemos una población muy pequeña, sin embargo muy lejana a nosotros y con una gran cantidad de usuarios desmovilizados. Por lo tanto, va a ir un equipo que va a ir a domicilio a vacunar a estos usuarios. ¿Cuáles son las condiciones que tiene esta vacuna? Por lo que tenemos entendido, la vacuna que se suministra en la región de Coquimbo es Sinovac. ¿Cuáles son las formas de mantenimiento? ¿Qué recomendaciones le puede entregar la ciudadanía y resguardo respecto a esto? Bueno, Sinovac es una vacuna que, bueno, proviene de China, a diferencia de la vacuna Pfizer, es una vacuna que viene de un virus atenuado, ¿cierto? Que ha sido trabajado en laboratorio, que tiene muy buenos efectos. La verdad, cubren un 100% a la población con cepas que puedan ser muy riesgosas o muy peligrosas y que requieran hospitalización con el tema del coronavirus. ¿Qué es importante? Que esta vacuna tiene dos dosis. Nosotros en este momento vamos a administrar la primera dosis y en 28 días más corresponde la segunda dosis. Es una vacuna que no produce reacciones alérgicas o anafilácticas severas, sin embargo, está contraindicada para aquellos usuarios que hayan tenido alergias al hidróxido de aluminio, que de hecho corresponde a muchas vacunas, como por ejemplo la vacuna de la DTPA o la vacuna de la toxoide tétano. Son vacunas que tienen hidróxido de aluminio y esa es la única contraindicación para nuestros usuarios. Además de eso, tenemos claramente las embarazadas y aquellas que están lactando, que porque no hay estudios asociados, no se pueden vacunar en esta primera vacunación.